¿Cuándo se enteró usted de lo que había pasado? No, en el momento que estaba pasando. Estuve siempre en contacto, hablando con los muchachos del personal, como estaban todos, principalmente yo estaba preocupado por que alguien se haya lastimado. Gracias a Dios, fíjese lo que es esto. Nadie se lastimó, nadie tuvo un problema, realmente. Tuvimos la suerte que todo el personal estaba del lado derecho y se cayó al lado izquierdo. Que si no, esto hubiera sido una... no sé, realmente esto no se vio nunca. Así que tenemos programado, si Dios quiere, dentro de 20, 25 días hacer una fiesta muy grande acá en Bragado, un asado muy grande para todo el pueblo, para festejar este tornado que realmente fue un tornado que Dios nos ayudó mucho. Imagínense que si nadie se lastimó, Dios está con nosotros. Estamos muy contentos de lo que nos pasó porque realmente si bien es cierto, económicamente esto es una desgracia, lo más importante es que ninguna persona, el personal nuestro, tuvo ni siquiera un rajunio. ¿Qué va a pasar ahora después de esto? Yo le cuento, le cuento. Hemos arreglado con la provincia de Buenos Aires, con el ministro Aparicio, hablo con Cuartazo, Cuartango, que es el ministro de Trabajo, todo el personal va a cobrar durante 6 meses el sueldo que tenía acá, durante 6 meses. ¿Quién se va a hacer cargo? La provincia, la provincia. Se habló la provincia con el intendente, hoy mismo en el día de hoy le están diciendo lo que le van a abonar, que va a ser el equivalente al mismo sueldo, todo el personal que teníamos, gracias a Dios la provincia nos ayudó con eso, y bueno, estamos pensando con Pavón y a ver de qué manera podemos restablecer esto para poder empezar a funcionar. La mercadería y las maquinarias no teníamos seguro, pero el edificio tenía seguro que lo pagaba el mercado y que gracias a Dios está, la patronal, creo, una empresa de acá, estábamos al día, ya vino 5 veces el seguro, así que el edificio Pavón y lo va a poder reconstruir sin poner un solo peso. Los que hemos perdido nosotros son 20 millones de pesos, 10 millones en mercadería que teníamos y 10 millones en heladeras, vitrinas y todo lo demás. Pero bueno, ¿qué va a ser? La vida es así, hay que seguir luchando, nosotros vamos a seguir luchando, vamos a tratar de abrir lo más rápido posible para poder seguir controlando los precios, para que no haya un abuso como había antes que no lleguemos nosotros a la zona. ¿Ha podido recuperar algún equipamiento? Sí, 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 hemos recuperado media vitrina y dos mueblecitos. Fíjense, todas las heladeras están ahí. ¿Y las heladeras no podrán recuperarse? Las cámaras, las heladeras, eso. Acá se perdió, no se perdió el 100%, se perdió el 102%. ¿Usted dice que va a volver a abrir entonces? Sí, vamos a tratar por todos los medios de volver a abrir, a ver si reconstruimos esto, vamos a ver. Si lo puede reconstruir rápido Pavón, si volveríamos acá y si no buscaríamos otro lugar. Yo hablé con el intendente, el intendente está muy preocupado porque quiere que nosotros sigamos controlando los precios para que la gente siga pagando los precios realmente que se venden acá al 30% de su valor, que no haya un abuso. Yo quiero aprovechar este medio para hacerle un llamado a todos los comerciantes que no se abusen ahora que no estamos nosotros. Si realmente no se abusan y siguen con los precios como han bajado el 50%, bueno. Ah, Samir, pero en realidad acá no estaba al 30% de lo que se vendía en Bragado, ni tampoco bajaron el 50% de los productos en la ciudad. Bueno, yo tenía ese conocimiento. Era en algunos artículos y en algún momento, pero ahora los seguimos pagando caros. ¿Y el 30% usted no vendía algún producto solamente? El 30% más barato, el 30% más barato. De algunos productos solamente. La mayoría, la carne, la fruta, el pan estaba muy barato, el azúcar, el aceite, los principales artículos. Bueno, usted últimamente no estaba vendiendo tanto como al principio, por eso le pregunto si la decisión va a ser quedarse. No, no, mire, yo le cuento lo que pasa. Nosotros llegamos a un lugar y trabaja cualquier cantidad. Entonces toda la zona que está cobrando el 200% de ganancia, automáticamente a los 10 o 15 días, bajan el 50%. Al bajar el 50% la gente dice, bueno, ya entonces no voy, no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia. Entonces se reacomoda la cosa. Al principio viene mucha gente y dice, no estaban robando con el precio. Como los demás se reacomodan y se vienen a cobrar algo justo, la gente vuelve al comercio. Al notar nosotros, usted ve, es otra cosa. Es por eso que al principio se trabaja mucho, nos pasa en todos lados, cuando todo el comercio se reacomoda, dice, bueno, yo no puedo trabajar más con el 200% porque está el mercado central acá. Bajan el 50%, entonces la gente dice, bueno, no tengo tanta diferencia, no estoy tan cerca y le compro entonces de vuelta a donde estaba comprando. Por eso nosotros venimos a ser reguladores de precio, más que nada. No venimos a sacarle nada. Venimos a que la gente cobre lo que realmente tienen que ganar. Un 20, un 30% de ganancia, no un 200 como están cobrando. Ese es el efecto nuestro, hay que entenderlo como es. Sí, pero eso fue un breve tiempo. Ahora los precios son los mismos que había. Porque los precios, los comerciantes, se adaptan a los precios nuestros. Porque si no se adaptan a los precios nuestros, tienen que desaparecer. Eso es lo que le estoy diciendo. Al principio llegamos nosotros con los mismos precios y hay una diferencia enorme. Los comerciantes se dan cuenta que así no pueden trabajar y bajan su ganancia. Al bajar su ganancia, ya se ponen cerca de nosotros. Bueno, ¿cuántos empleados había ahora? Y, no sé, cerca de 70, 80, una cosa así entre todos, ¿no? Pero en el momento del tornado había poquito. No, había unos cuantos, no había muchos. 50 había aproximadamente. Entonces, ¿la provincia de cuánto se va a hacer cargo? De todos. Pero, ¿cuántos son todos? Todo el personal. El ministro, todo el personal. Hoy mismo habló el intendente, yo lo había arreglado ayer, y hoy mismo habló el intendente con Aparicio, y a las 7 de la tarde le está diciendo el importe que van a cobrar. Que se junta con Cuartando, que es el ministro del Trabajo, y le va a informar al intendente cuánto van a cobrar todo el personal. Durante 6 meses. Eso es lo más importante. Samir, bueno, cuando usted llegó acá, llegó precedido por una gran polémica, usted lo sabe perfectamente. Inclusive, después que se instaló, hubo algunas investigaciones en perfil que decían que esto era una empresa privada, en realidad, y no el mercado central. Entonces, ahora, después que pasó todo esto, bueno, la duda es cómo va a seguir. ¿Cómo seguimos? Entonces, mire, yo armo los escenarios, armo los escenarios para que vengan los productores que están en el mercado central y vendan sus productos. sin intermediación de los supermercados. Por eso es que está la diferencia. ¿Usted no cree que hubo un poco de desilusión con respecto a lo que se generó como expectativa? No, para nada. Nosotros mismos, no, para nada. Bueno, todo el mundo está muy conforme acá. Estábamos trabajando muy bien, igual. No como al principio, porque, le repito, pasa, sucede eso. Algunos empleados se quejaban de las condiciones laborales. Igual, no se sabe cómo es. Siempre algún problemita puede haber. ¿Estaban trabajando más horas de las que corresponde? ¿Más de 8 horas? Mire, yo estoy abriendo en todos lados. Yo trabajo 18 horas por día. Usted, como buen peronista, debería respetar la jornada laboral de 8 horas. Pero yo no tengo nada que ver. Usted no me entiende. Yo preparo el escenario y viene un panadero y yo digo, bueno, usted tiene que atender con precios razonables. ¿Qué precio va a traer tanto? Bueno, le doy el espacio. Viene un verdulero y hago lo mismo. Y así sucesivamente con todo. El personal es de esa gente, no es mío. Yo preparo los escenarios. Yo no es que compro y vendo. Yo no compro ni vendo nada. ¿Ya no gana nada? No, no gana absolutamente nada. Yo preparo los escenarios y después, en el conjunto, pagan un poco cada uno para el gasto de mantenimiento del alquiler, la luz, la vigilancia. Entre todos pagan un pequeño porcentaje para el mantenimiento del negocio. Ahora, ¿no cree que puede ser un poco polémico que la provincia se haga cargo de pagar los sueldos de gente que está trabajando para un emprendimiento privado? No es un emprendimiento privado. Estos son productores. Son los mismos productores que están vendiendo acá. Son los mismos productores. Los mismos productores que venden en el mercado central. Los mismos productores que venden en el mercado central vienen y venden acá. Que tenían su personal cada uno, ¿no? Bueno, Samir, nos encanta hablar con usted porque sabemos que es polémico. Aunque ha estado bastante tranquilo en la charla, ¿eh? Un gusto, ¿eh? Haber hablado con usted. Muchas gracias. Cualquier cosita a sus órdenes, ¿eh? Bueno, muy amable. Mire, lo único que le quiero decir, yo vine a Bragado a poner el pecho, a trabajar, a ayudar a la gente. Yo no vine a ganar nada. Yo no necesito nada. Yo soy un hombre muy poderoso. Hago mal de decírselo, pero yo no tengo ninguna necesidad de trabajar. Sin embargo, trabajo 18 horas por día para luchar contra estos monopolios que cobran el 200% y hacen este tipo de cosas. Yo le puedo asegurar que si yo me quedo en mi casa ganaría mucho más salud, dinero y todo lo demás. Lo que lo hago, lo hago para ayudar. Yo soy peronista, lo llevo del alma esto. Y la injusticia que veo que le hacen a la gente cuando le cobran el 200% me indigna. Por eso es que es lo que hago. Por supuesto que los hipayos que ponen palo, que trabajan para los de afuera, para los supermercados, dicen cualquier cosa de mí. Pero bueno, esas son las reglas de juego. Sí, sí, por ejemplo, que no hay justicia cuando usted no paga los impuestos y ellos sí. ¿Usted sabe que yo no pago los impuestos? No, eso es lo que dicen. Ah, bueno, eso es lo que dicen. Y también le han hecho juicio por deudas impositivas. No, no, no. Cuando me han hecho juicio... Montoya, inclusive. Cuando me han hecho juicio salió a favor mío. Así que yo ahora no compro ni vendo nada. Decir que yo no pago los impuestos me parece que... ¿Se lo está pagando todos? No, si yo no compro ni vendo nada. Si yo compraría y vendería, tendría que pagar impuestos. Yo no pago impuestos porque pago los impuestos y yo soy vicepresidente del Mercado Central. Como vicepresidente... ¿Y de qué vive entonces? Yo soy un hombre poderoso. Yo tengo 20.000 cabezas de ganado, tengo muchas hectáreas de campo, mi familia es muy poderosa. ¿Y por eso no paga impuestos? No, ahí sí se paga. Le quiero decir que yo acá no tengo nada que ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!